1.6 de Apocalipsis solo es una introducción nos ha hecho un reino para nosotros ha hecho un reino ahora en ese reino podemos ser reyes o solo sacerdotes depende en ese reino solo van a haber sacerdotes ahora vamos a ver por qué en el Apocalipsis que vamos a ver ahora son los sacerdotes todos van a ser sacerdotes es como ahora los sacerdotes los sacerdotes somos de Melquisedec todos no son un grupo sino todos los salvos de ahora pero en ese reino van a haber reyes y sacerdotes la verdadera traducción no es no es que vamos a ser reyes y sacerdotes necesariamente porque el sacerdocio nos lo dieron pero el reinado se gana entonces van a ser reyes y sacerdotes los sacerdotes que lo ganaron pero no los no todos por eso quizá alguna traducción que tenga usted ahí dice reyes y sacerdotes pero en esta traducción que yo tengo aquí dice ha hecho para nosotros un reino vamos a estar en el reino pero luego dice y nos ha hecho sacerdotes no dice ya reyes los reyes son los que van a ser invitados en el reino a sentarse en el trono del reino y esos van a ser los gobernantes o partícipes con Cristo entonces son los únicos reyes con Cristo y los demás son sacerdotes entonces la máxima aspiración es tener sacerdocio y reinado bueno eso era nada más porque estábamos en una sobremesa muy sabrosa con los hermanos que me tocó estar ahora y había unas preguntas muy agudas muy interesantes como para que las repitieran en la hora de las preguntas aquí para no hablarlo ahora en este momento yo quiero que sigamos en una orden en cuanto al reino eterno muy bien hemos estado hablando de de los tres tiempos el tiempo de la proclamación del reino mientras Cristo está en la vista del Padre el tiempo de la restauración de todas las cosas cuando Cristo se ponga de pie y trabaje junto con sus adjuntos y restable todo y las guerras de Dios que van a liquidar los niños pero ahora vamos a entrar ya como que dijéramos finalizó y finalizaron los tiempos de la restauración entonces todos los restaurados lo tienen que poner en el mundo restaurado totalmente ya ya restauraron a los habitantes ahora van a restaurar el escenario ya están los actores pero falta arreglar el teatro porque este teatro es eterno es nuevo entonces usted nota que en el reinado de tres reyes de Israel se dibuja lo mismo primero tenemos un Dalí en la fase en la fase de pelear el reino con Daúl el ungido era Dalí pero estaba como siervo igual que Jesús el ungido en él pero no estaba como rey estaba como siervo después pelea con Saúl aunque no lo liquida a él lo liquida a Dios y lo ocupa también el gobierno el reino era una forma de tomarlo él no nunca fue rey de paz fue rey que por medio de sangre se incluyó el reino por eso fue gradual su vestidura su sufrimiento hasta que dominó todo entonces le dio el reino a Salomón ese es el rey David en dos fases porque Saúl es el surtador en este caso es el anticristo entonces cuando le dan el reino a Salomón es el tipo del reino eterno porque él sí fue el rey de paz el rey de paz es que no tiene el reino todavía en el inicio en vida de David todavía mata a David de cierto modo los mató David para que Salomón ya solo se sentara a reinar le dio su mula eran figuras eran tipos darle la mula al hijo era heredarlo entonces como había un usurpador que había tomado el reino de días entonces le dieron la mula del rey cuando vieron que venía Salomón en la mula del rey era decir el rey lo heredó y acuérdense que Cristo lo hizo heredero de todo entonces lo sientan en el trono entonces vamos a ver ahora la paz de Salomón o sea el reino eterno muy bien vamos a bueno excuso decirles que no voy a usar mucho de todo lo que yo vi va como paralelo y si le cuento lo que yo vi y nos ponemos a ver el apocalipsis salimos del año entrante pero yo le voy a dar más o menos unas pinceladas de lo que yo comparativamente vi pero en el 20 las Biblias casi siempre titulan el milenio pero olvidémonos un poquito de números y usted va a ver que va a empezar todo el drama de hoy lo vamos a ver hoy en el en el armagedón o sea las batallas humanas contra Dios contra el ungido cuando viene el ungido que viene salpicado de sangre que viene personalmente con ejércitos etc capítulo 19 entonces vemos un Cristo un Jesús un Jesucristo como aspecto de de que está saliendo de una batalla o está entrando de una batalla también saliendo de una batalla al picado de sangre no la propia pero no ven ustedes que se sienta la realidad porque está establecido por el Padre que nuestro salomón en este caso es Cristo se siente hasta que no se han dormido el cielo el cielo lo debe tener en el trono del Padre hasta el trono propio pero va a utilizar el trono de David para terminar con lo que le viene permitir que el Padre termine con lo que le viene en el capítulo 20 ya vemos que hay una operación restrictiva de Satanás para Satanás lo amarran lo abisman o sea lo arrojan en ese lugar lo sellan sellan el lugar para que durante mil años simbólicos no dañe no engañe no engañe en la proporción que puede engañar no va a tener engañadores ambulantes es decir no va a haber un cese de espíritu en el mundo no los jubilaron sino que van a restringir al jefe y los súbicos se van a quedar trabajando inusitadamente porque usted sabe que en ese tiempo va a haber adoración más que ahora de demonios va a haber más hechicería va a haber más culto satánico que ahora entonces no van a estar en actividad a los demonios o sea que la amarrada del diablo no quiere seguir y cuidar a los espejos del mundo bueno eso lo vemos en él se ocupa en leer el apocalipsis y lo ven claramente yo me recuerdo cuando cuando me vi en esa experiencia predicando el evangelio del reino desde los aires volando y había otros que me acompañaban por otros lados como que no solo me tocó a mí sino que grupos y grupos volando el estilo blanco ¿se acuerda usted cuando dice el apocalipsis que nadie anunciaba el evangelio del reino entonces va a haber predicación pero es un evangelio del reino que quiere decir notificación de condenas e instar a los extraviados a arrepentirse y va a despertar Israel le van a llenar los coliseos van a llorar ante las evidencias nuevas los que conocían o sea va a ser una campaña de reconciliación note usted que nadie va a conocer a Jesús a reconocer a Jesús si no lo conoce o sea que Israel mismo no se está convirtiendo en este periodo se está arrepintiendo de lo que hizo llorarán como quien llora por los primogénitos o sea como quien redime o más bien lamenta el no haberle conocido en amplitud suficiente para no llevarlo a la cruz etc es Israel compungido de pecado bueno no es eso lo más importante lo más importante es que ahora entramos pues en el que al final de esta restauración y son tiempos de restauración es decir va a restaurar individuos va a restaurar la novia la va a completar la va a adornar la va a glorificar ya la restauró va a restaurar la iglesia el cuerpo de Cristo atravesándolo en el exud va a restablecer a Israel o sea es tiempos de restauración diríamos siete cosas restauradas lo demás será eliminado entonces aún recogen espinas machucadas del rebusco y los ponen aparte porque están en el libro de la vida los salvos como por fuego de última hora pero que eran salvos solo que no dieron los frutos suficientes para escapar ilesos bueno cuando se vayan al juicio final que está en el capítulo veinte entonces va a ver usted que que hay un gran trono y está sentado en el trono el que va a juzgar ¿dónde va a ser eso? eso va a ser fuera de la tierra porque no van a caber todas todas las generaciones de criaturas que tuvieron relación con la tierra o que eran de la tierra ahí van a ver humanos de los cielos ahí van a ver criaturas extraterrestres no se asusten no estoy hablando de platillos extraterrestres quiere decir que van a ver ángeles caídos ahí en el juicio va a estar satán también que no son terrenos entonces cuando esto suceda nosotros los los que vamos a estar ahí pero no del otro lado de la baranda sino con el el juzgador lo vamos a leer dice yo vi que que se encadenó el diablo y ve el capítulo 20 pero dice el 4 24 vi tronos oiga eso tronos y estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar no se acuerda usted cuando Pablo le dice a la iglesia es que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles ahí está aquí está ahí vamos a estar nos van a dar la autoridad van a decir siéntate mira que dices tú en este juicio mire que honor hermano y el diablo va a robar la cara y a ese le dice tal cosa y a qué mirar hacer ahora bueno generalmente los los torturadores le tienen miedo a la tortura para ellos y vi también las almas de los muertos por supuesto ya con su cuerpo ¿no? y estaban los ahí los que no adoraron la bestia en la tribulación están resucitados volvieron a vivir y reinaron ahora yo quiero que me oiga esto un poquito note usted que van a haber reyes milenarios estos no son los reyes eternos estos son los que atravesando la la tribulación el señor los recoge los lleva a su pabellón los consuela y los hace reyes por mil años ya reinaron con él estuvieron con él en medio de lágrimas y todo esos avatares y ahí están entonces pero estos estuvieron reinando mil años ese lapso no lo podemos ubicar en esta conferencia porque entonces miraríamos muchos temas pero los otros muertos dice el verso 5 nota otros muertos los que no resucitaron en la primera resurrección en su respectivo turno digámosle una vez para no tener que aclarar después la primera resurrección conlleva turnos la primera resurrección empezó desde que Cristo resucitó todavía estamos garantizados que ya van las tandas primeras aseguradas y así nos van a asegurar a nosotros usted no tiene que creer a ver si vamos a resucitar porque Cristo ya resucitó y es primicia de los muertos nosotros somos los que seguimos así que usted ya está asegurado que se va a levantar ahora ¿cómo se va a levantar? eso es otra cosa muchos siervos serán avergonzados ojalá ninguno de los que estamos aquí nos levantemos para vergüenza pero nos vamos a levantar a todos pero la primera resurrección es una resurrección para vida para colocación de rangos para ubicaciones eternas etcétera pero cuando se esté juzgando ya la muerte sobre unos en este final ya no tiene poder no sé si usted recuerda que yo dije que que Cristo venció primero la tumba después venció la muerte para el hombre y después vencerá la muerte para todos los universos porque después de que se vence la muerte para el hombre se siguen muriendo afuera entonces tiene que ir la palabra de moda es reciclando bueno todos entendemos que reciclar que es su palabra moderna hermano moderna pues ahora muy bien los otros muertos note no volvieron a vivir sino hasta después después de los mil años entonces entre una resurrección pero con sus tandas y la otra hay un periodo milenial por eso le dije a usted que el milenio famoso está entre dos resurrecciones no sé si me estoy explicando entre la primera del inicio de la primera no el inicio en Cristo porque esa es la victoria de él el inicio de los que resucitan que son de él para o sea en la parucía cuando él aparece resuciten sus muertos aunque él se llevó sus primicias pero va a empezar el periodo literalmente de la parucía para adelante o sea de la primera resurrección de los de Cristo hasta la resurrección de los que no son de Cristo la primera se le llama resurrección de entre los muertos la otra se le llama la resurrección de todos los muertos hay que leer Daniel 12 los primeros versículos para entender eso muy bien es bueno ahora usted nota que hay dos resurrecciones y dos vencimientos de la muerte pero también hay dos vencimientos del diablo el primero cuando lo tiran ahora mismo y el segundo cuando lo liquidan entonces no te se recuerda usted de Goliat Goliat prácticamente para figura murió dos veces con el hondazo en la frente y con la decapitación entonces es tipo de que el diablo lo van a matar dos veces lo van a vencer dos veces y cuando Cristo se va a sentar a reinar tiene que enseñar la cabeza de su Goliat nuestro David dice miren se acabó el diablo señores aquí está entonces sienta pero note usted que David cuando enseñó la cabeza de Goliat la cabeza no se la llevó a su casa pero se llevó a su espada la espada de Goliat entonces quiere decir que va a haber lucha después pero no con nosotros porque ahora es vencer a otros Goliat a otros otros mundos pero que tienen que ver con la tierra porque los que van a ser juzgados en la tierra es porque hicieron averías aquí en la tierra y vinieron a dar cuenta aquí de lo que hicieron quizá otros van a ser juzgados sin haber conocido siquiera la tierra pero eso ya es otra cosa son otros tomos yo solo tengo el tomo biblia o sea el tomo tierra no me pregunten más allá muy curioso que cuando el señor me dio esa experiencia de ir allá a ver eso yo me vi más allá entonces cierre toda la penumbra lo demás era una penumbra no me enseñaron nada, nada, nada hasta me dio miedo de ver para ir porque se veía negro el futuro no vi nada como que me dijeron ya se acabó la película ahora vamos fuera de los pastores que la pascua ya pasó yo no me hubiera querido vivir a ver qué compañía hermano de gente esa gente solo sonrisa era y muy amables conmigo hermano y me conocían decía yo pues enseñaba unos dientes hermano qué lindo parecían perlas y todo el mundo se reía yo no sé por qué están los bravos aquí todo el mundo se reía y era una fiesta sin música pues porque bueno se oían coros también pero pero a ratos era una fiesta fiesta que brotaba por los poros tanto que yo decía pero qué qué estarán celebrando bueno cuando estaba el juicio final cuando estaba el juicio final que ya es el 11 20, 11 en adelante entonces notan ustedes que el diablo lo manda al lado del fuego antes es decir para el juicio al lado del fuego había muertos grandes y pequeños yo lo que quiero no hago la impresión hermano es que cómo va a ser ese escenario millones de millones de gentes de todos tamaños en el sentido de grandeza no grandes y pequeños no niños grandes y pequeños en su estatura de rangos terrenales y entonces abrieron los libros no voy a resumir porque no hay detalles que usted no lee y no hay por qué repetirlos y entonces le pidieron a la muerte sus muertos para que resucitarlos levantarlos más bien le pidieron al seón sus muertos le pidieron al mar sus muertos o sea que hay distintos lugares donde están los muertos así como hay paraísos tres paraísos para el alma el cuerpo y el espíritu en donde los ámbitos son distintos así también hay muertos del mar no necesariamente los ahogados muertos del mar muertos de la tierra muertos del seón muertos de la muerte etcétera bueno al abrir los libros abren tres libros es muy curioso que abren los libros y un libro más dicen tres ahora esos tres libros en el uno están los que tienen vida eterna los que van a tener vida eterna en el libro de la vida del cordero o sea a los que el cordero los va a hacer parte de él para que tengan vida eterna porque si no nos comunica su vida eterna nosotros no seríamos eternos tendríamos que estar comiendo del árbol de la vida y acuérdense que en la ciudad de Dios eterna va a haber producción de árboles de hojas del árbol de la vida eso quiere decir que no todos van a ser eternos dentro de la ciudad sí porque no comen del árbol de la vida los de la ciudad es para los de las naciones de afuera dice pero que le sugiere que allá afuera no están inmortales pues no le sugiere eso nota usted que hay doce hojas doce productos doce meses eso quiere decir que afuera se cuenta el tiempo todavía en la ciudad de Dios no usted nota que no se hace cerrar las puertas de noche ni de día dentro de la ciudad porque no hay noche ni día pero afuera sí hay noche y día esto cambia nuestro concepto porque fíjense que estoy leyendo ya estoy en el capítulo veintiuno pero antes de terminar terminemos con el juicio final el juicio final dice fueron juzgados cada uno conforme en el trece ¿verdad? veinte y trece conforme a lo que habían hecho entonces no es un juzgamiento de salvación o no salvación porque eso solo lo ven en el libro de la vida no están en el libro de la vida dámelo para allá pero para colocarlos allá ven libros de obras para colocarlos en su respectivo nivel de condenación bueno ahora sí pasamos todo el nuevo veintiuno ahí estamos ya en el reino eterno pero mire hermano que curioso voy a tener que entrezacar porque no no vamos a terminar así que curioso que ya el señor está en el verso cinco diciendo que va a ser nuevo todo todo estaba yo leyendo y no vi pero usted me dice dónde está porque no a veces no ha llegado en las citas y no vi templo porque será en el veintidón ¿no? no en el veintiuno veintidós dice no vi y fíjese que uno a veces lee pasa de noche dice no vi ningún santuario en la ciudad del señor entonces uno dice ya no va a haber templo en el mundo nuevo pero por qué dice uno así y lo que está diciendo es que no va a haber santuario en la ciudad porque uno me dijeron lee bien está volví a leer no habrá templo en la ciudad de Dios porque Dios mismo será el templo eso no quiere decir que no van a haber santuarios en el mundo porque todavía hay mortales afuera no le dice que hay una gran muralla ahora esa gran muralla alta verso dieciocho hecha de piedras preciosas vamos a ver ahí están las medidas eso no es lo que nos interesa en esta vez no vi ningún santuario veinticuatro oiga bien por favor la ciudad veintitrés la ciudad no necesita sol ni luna porque decimos que el mundo no necesitará sol ni luna si dice que es la ciudad la que no necesita mira como nos vamos nosotros ya con ideas preconcebidas yo leo aquí que es la ciudad la que no necesita sol ni luna porque Dios va a ser en la lumbrera se acuerda usted que en el tabernáculo había luz de sol en el atrio es una luz natural había luz del candelero en el lugar santo ya esa es una luz de aceite pero en la shequina no había luz natural en el santísimo en el santísimo en la shequina la presencia de Dios aquí se ve Dios va a lumbrar pero solo el lugar santísimo bueno seguimos para qué bueno sigo leyendo mejor para no habrá una muralla alta no sé no encuentro dónde está 18 14 dice y la muralla de la ciudad donde dice que es alta aquí está en el 12 alrededor de la ciudad había una muralla alta y muy grande pero que tenía 12 puertas 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 ¿para qué? ¿y por qué muralla? si no hay nada dañino ya nada que cuidar pues sí debe haber ¿verdad? otra vez el muerto de la edad hermano por eso por no entender bien las cosas es que a veces se asusta con el petate del muerto y dice que no tenemos tiempo venimos por esos lados entonces ahora van a ver la lista ustedes vienen ¿de dónde vienen? aquí no entra nadie mismo le van a decir ya se santificó ya se preparó vamos a ver vamos a ver de dónde viene no sé de qué vueltas va a dar pero entró y el ángel va a estar ahí como cuando cuidó el árbol de la vida porque el árbol de la vida está dentro de la ciudad y cualquiera que entre ahí puede irse a comer el árbol de la vida y ya tiene ya tiene vida para mil años no menos allá afuera todos los van a contar no entra nadie mismo aquí no entra nadie mismo todos los van a a fumigar en cada puerta como en el tabernáculo y el que entra mal se muere ahora es otra vez el brazo altísimo con velo alegría mi hermano este no la va a encontrar en ninguna parte y si lo encuentran en alguna parte yo no sé quién escribió eso pero yo a mí me voy a ver y aquí está está aquí dice en el 21 estamos ya está la muralla ya están los ángeles ahí etcétera entonces vamos a ver dice después de vi un cielo nuevo y una tierra nueva ya está renovada la tierra y el cielo la atmósfera otra ecología pues pero dice la tierra la primera o sea esta había dejado de existir ya nos cambiaron de vientre de ecología de metabolismo en la ciudad de Dios ahora ven estaba arreglada la ciudad de Nueva Jerusalén que es la ciudad de Dios como una novia para su prometido ahora note usted que identifica la ciudad como la novia o la esposa vamos a echar la esposa del cordero y no es una ciudad por eso a veces nos dice a nosotros que somos eh piedra altiva somos edificios de Dios pero vamos a ver una voz fuerte dice ahora dice Dios verso 3 vive entre los hombres uuuh hermano usted note una cosa no estamos en el cielo está Dios en la tierra insisto ya veo que no estamos en el cielo porque bajó la ciudad de Dios del cielo y vivirá Dios con los hombres y todo todo el amor se extinguirá yo voy a hacer luego todo dice el Señor entonces me dijo yo soy alfa y omega dice bueno ahora note el 7 al que salga vencedor yo insisto en eso al que salga vencedor recibirá todas que las cosas oye eso recibirá la vencia completa con el adoro con Cristo vencedor y ahí vienen los dados más abajo yo seré Dios de ellos ellos serán mis hijos pero los otros y da la lista los brujerines los inmorales los no sé cuántos todos esos les tocará ir al lago del fuego que la muerte se hunda viene la nueva Jerusalén se instaló en la tierra viene bajo el cielo a la tierra un pedazo pero va a ser un pedazo muy exquisito porque ahí va a morar Dios Dios Padre y se vuelve templo de toda la ciudad eso no se puede ni describir no vi templo porque es templo vivo somos dos columnas dentro del templo dice la muralla en el verso 12 los ángeles que escribimos vienen la ciudad etcétera y están los muridos vamos a abrir más rápido las doce puertas eran doce perlas no vi ningún santuario veintidós en la ciudad bueno veinticuatro aquí vamos a avanzar ¿tienen veinticuatro? note las naciones algunos deben tener ahí biblias que dicen las naciones que hubieran sido salvas eso no existe si tienen biblias más avanzadas en traducción no dice así dice como dice en la que tengo aquí dice las naciones las naciones caminarán no salvas las naciones caminarán a la luz de la ciudad ¿qué naciones? si ya todas están las humanas ya están o en la gloria por sus individuos o en el lago o en el lago de fuego ¿qué naciones a él? pero sí este es el más dice y los reyes de la tierra ¿qué reyes? eso no está en la ciudad están afuera y estos van a traer sus riquezas ¿se acuerdan de los hermanos que trajeron sus riquezas desde afuera y entraron en la ciudad de Jerusalén ¿verdad? pero no se quedaron ahora creo que este sí es un regreso que se queda pero ¿cómo se van a quedar? esto es tremendo ¿cómo se van a quedar se van a quedar haciendo ofrendas haciendo sacrificios entre comillas a ver cómo en tabernáculos terrenos? entonces esto sería incongruente si no hubiéramos explicado primero que no hay templo pero sí hay templos afuera quizá van a haber los templos de Ezequiel a una en uno solo porque describe a Dios y describe los reflejos y entregarán sus riquezas y su esplendor de las naciones las puertas no se cerrarán de día ni de noche ninguna cosa inmunda entrará solamente los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero yo creo que note una cosa hermano si van a estar entrando seres que son puros y que los arreglaran a las puertas ¿qué misiones serán esas? deben ser residentes ¿no? ¿y qué salirán a hacer? no será no tanto pero yo diría incursiones para ir a tomar el resto que falta de ir tomando y van a regresar y se nos van a como los astronautas que los arreglan para que entren otra vez en el ambiente de la tierra bueno aquí estoy yo un poco imaginativo y algo que yo vi por eso creo que yo no puedo explicarlo todo porque me faltan las palabras yo no le puedo decir muchas cosas sonquetidas porque solo yo las capté pero me cuesta decirles a veces me cuesta decirles porque veo que la cara que ponen los hermanos es como que dice ya mi hermano ya patinó entonces mejor en vez de patinar me quedo quieto a veces me piden el testimonio apocalíptico y yo voy a darlo y y leo las mentes de la gente me retraigo yo no he quedado el apocalipsis como anoche porque ustedes se abren el mal y el señor no satisface curiosidades a curiosos ustedes no son curiosos ustedes quieren saber el que ama la verdad la va a alcanzar se sacia gloria de donde baje sus manos el señor este no es un elogio no es un elogio ni para felicitarlo porque vino al retiro es la verdad gracias señor gracias señor baje sus manos gloria a dios gloria a dios gloria a dios capítulo 22 cuando se está arreglando nota usted que sigue en los ciclos de reclizar reciclar bueno ya ve que al revés usted componga las letras recíclelas bueno usted nota que es una evolución casi sin fin bueno no te dice en el 22 usted ve a padre en el en el templo el templo es el padre en la ciudad de dios así que de esta tierra para ver al dios del cielo tienen que entrar a la ciudad y no lo van a ver porque solo van a ver la luz bueno pero note usted que también venga el cordero y el otro el tercero de la trinidad en el río de vida 22 y viene un río limpio de agua de vida el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sale acuerde usted que en el huerto había un solo río de vida un solo río mejor dicho no de vida un solo río pero se hacía cuatro brazos afuera y son los cuatro núcleos de civilizaciones melquisedianas que se corrompieron eso es otra cosa bien mal al final al final va a ser al revés las cuatro ramas se van a hacer una en la ciudad de Dios es como regresarlo ¿verdad? en una calle parece que va a ser una ciudad en una sola calle en esa calle habrá hojas de árboles y se contará el tiempo para el árbol doce meses el año las hojas miren ¿para qué sirven? fíjense bien en su mente no sirve para los de la ciudad porque nosotros vamos a estar los de la ciudad vamos a estar en el árbol vamos a estar injertados vamos a estar indisolubles bueno y las hojas del árbol sirven para sanidad de las naciones ¿están enfermas? por eso es que dice la Biblia ni en ni en las estrellas hay a Dios perfección ni en este mundo va a estar todavía la perfección porque va va a haber perfección hasta que todo esté completo bueno ya no habrá más maldición se quitó la maldición los siervos adorarán etcétera ahí está todo ¿verdad? ahí no habrá noche en la ciudad y los que estén ahí no necesitarán luz acaban de descubrir que las auroras boreales son potestades los científicos no dicen espirituales porque no se atreven pero dice que como que eso tiene vida y ahí sacan unos documentales que se mueven con inteligencia las auroras boreales y se ha constatado y se ha constatado que no son reflexiones de la luz como se creyó siempre sino que son masas ectoplásicas energía inteligente y usted sabe y usted sabe que del norte que la aurora boreal del norte va a venir la destrucción ahora dicen que habiendo medido eso que tiene relación con el sol con un poquito de la energía de la aurora boreal se alumbrarían perennemente todas las ciudades del mundo todo el tiempo y nosotros ahí pegando por esta luz que se va cada rato se ve que estamos atrasados ¿verdad? bueno ahora bien ahí no habrá noche no habrá luz necesaria de lámparas ni de sol porque Dios el Señor verso 5 les dará su luz ahora oiga y los que van a ser reyes reinarán ¿por cuánto tiempo? ah esos ya son reyes eternos ya no son los del milenio ¿verdad? bueno entonces acuérdense que el apocalipsis eso es un detalle que para entender el apocalipsis también me lo dieron el detalle es el siguiente no lea el apocalipsis cronológico porque es un libro que tiene reminiscencia del pasado del futuro del presente no está en orden cronológico entonces por eso hay que tener mucho cuidado con que ah es que está en el 22 está en el 21 puedo decir que ya no 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 es que son son pedazos que que resumen distintas épocas por ejemplo la venida de Cristo está cerca está ahora hablando ya de la venida de Cristo pero ya ya la ciudad de Dios ya Cristo habrá venido en qué tiempo ah no miren en el 6 22 6 se está hablando de la venida del Señor entonces no hay cronología aquí es un exhorto y este exhorto es yo vengo pronto y en este vengo pronto entiéndase vengo con rapidez no que vengo rápido no que vengo ya y tengo un minuto vengo con rapidez no sé si vengo pronto y no hay modo no es que no es venir al instante sino venir con rapidez como un rayo de Dios ahora dichosos los que hacen caso del mensaje profético que está escrito en este libro hay gente que dice no estén hablando del apocalipsis yo conozco una una congregación que dice no nosotros de eso no hablamos y cuando ven que uno está hablando de eso agarruga la cara como le dice pero resulta que ellos se pierden esta bendición dice que está dichosos los que hacen el caso del mensaje mensaje que nunca leen entonces me dijo cuando le argumenté algo así me dijo no es que nosotros si lo leemos pero no lo enseñamos está peor ¿verdad? bueno allá ellos yo Juan vi estas cosas estaba tan hermano yo entiendo un poquito más que ustedes a Juan no voy a decir ¿por qué? porque cuando yo fui allá arriba yo quería adorar el que se me pasaba por el frente eran tan gloriosos que yo quería adorarnos y aquí Juan cuando ve todas esas cosas se arrodilló ante un ángel pero un orante y yo pues más atrasado todavía no hagas esto me dijo el ángel yo soy siervo igual que tú ahora mire lo que te agradece de la competencia no guardes en secreto el mensaje de este libro porque te lo dieron a ti ministro para que lo divines a tu iglesia ahí en la mesa me hicieron una pregunta muy interesante el hermano me dice ¿y cómo vamos a decir ahora en nuestras iglesias cómo vamos a predicar vamos a predicar que el reino ya está que esto que el otro o solo vamos a seguir predicando arrepentimiento hay que predicar que el reino ahora ya se acercó otra vez porque se alejó ahora viene de regreso entonces ahora prepárese para el reino ahora no es recibir a Jesús porque eso se supone que no lo hicieron es recibir al rey y al reino ahora sí ahora sí ya no va a decir el señor ¿por qué me llamáis señor y por qué me llamáis rey y no me merecéis ahí va a ser parejo no mandes ese secreto estas cosas porque ya se acerca el tiempo diga deja mire cómo estamos en el tiempo ahora estoy leyendo el verso 10 el 11 el 11 no es un tiempo de imponer deja deja que el malo siga siendo malo no lo forces y déjalo no quiere no quiere el impuro sigue impuro eso no quiere decir que no le vamos a hacer observaciones pero quiere decir no lo obligues eso sí el que está en buena línea a ese dile que se consagre porque nadie va a estar tan cerca como para no poderse acercar más y ser fiel mi hermano me decía en la sobremesa de hoy entonces hermano habrá que consagrarse verdad le dije yo pues ni modo habrá que consagrarse si queremos Rambus ahora si uno quiere Rambus que sea colgado de la última escalera en el reino sin nada súbito avergonzado eso no lo quiere nadie yo traigo mi premio dice el señor en el verso 12 que le voy a dar a cada uno mire los premios no son regalos la salvación es un regalo los premios los ganas lo veo yo traigo mi premio que voy a dar a cada uno conforme en lo que haya hecho no lo va a reclamar usted al señor señor y por qué me tocó a mí menos o me tocó igual que el otro el otro apenas tiene 10 minutos de haber aceptado yo tengo en estarme curtiendo con estos bandidos de la tierra y con los bandidos de adentro nota que no es por obra pero que hay obras para los rangos diga que ninguno tome tu corona ya te la ganaste para qué la vas a perder hombre aguérdate de la corona yo voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho 14 dichosos felices tres veces dichosos los que lavaron sus ropas en el árbol de la vida no en la sangre de Cristo era para el árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad quiere decir que los que van a atravesar las puertas de la ciudad solo somos inscritos en el libro de la vida entonces los que andan allá afuera andan en misiones hermano porque si no pues aquí no van a intentar entrar ahí pero afuera quedarán los demás dice no deben leer quiénes quedarán porque ahí está la lista que usted puede ver de 16 ahora yo Jesús enviado mi angel para declarar a las iglesias un hermano me estaba leyendo una hoja de una traducción muy extraña muy bonita pero extraña hermano ustedes obtienen ahí una hoja esto resume bueno en esa hoja dice que Juan es un ángel un ángel que se hace Juan y que se hace Elías ¿quién será Juan el bautista que se ha enviado mi ángel ahora resulta que es un profeta ahora resulta que es un hombre ahora resulta que aquí en el Apocalipsis la medida de hombre me dio de ángel no seríamos ángel en obra no tienen aspecto no se cambia la naturaleza lo que pasa es que los ángeles y los hombres tienen el mismo origen espiritual pero son dos naturalezas distintas pero ¿qué es el misterio de que Juan es ángel y que usted es ángel de la iglesia? ¿o será que hay un ángel que está a la par suya? más querría creer eso porque si no están feitos los ángeles no entendió el chiste ¿verdad? yo soy la estrella brillante de la mañana he enviado a mi ángel para declarar todo esto a las iglesias aprovecho para decirle ángel de la iglesia coja gotero no manguera de por gotas digiéralo enséñalo bueno Fernando Ortiz me estaba contando cómo se le ha dado luz para los discipulados cómo los niños pueden enseñar muy bonito lo que me dijo los niños pueden enseñar siempre y cuando los conduzcan a repartir pan de la multiplicación de los panes un niño el que proveyó los panes pero sin bendición ese niño se los hubiera tragado antes los discípulos podríamos repartirlos ahora con esto quiero decir que que ustedes los ángeles de las iglesias vigieran la doctrina profunda y no se luzcan confundiendo gente a mí me ha tocado hermano deshacer entuertos dicen que usted dijo yo no dije y lo ponen de cabeza ustedes no pero otros sí de cabeza hermano a el hermano otro dijo que era imperfecta la ciudad de Dios no la ciudad de Dios es perfecta y eterna lo que se está reciclando afuera es lo que hay que arreglar en base bíblica usted lo dio ahora el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven todo el que anhela la venida del Señor es porque tiene el Espíritu Santo pero depende de la amplitud que le demos al Espíritu Santo para anhelarlo hay quienes no le anhelan y tienen el Espíritu pero el que está lleno del Espíritu anhela la venida anhela la liberación de este cuerpo anhela que su alma es bueno como el prisionero y lo van a liberar otro día que ya no ve la sala de salir de la cárcel no va a creer usted que le encanta la cárcel la regla porque al fin y al cabo ahí tiene que vivir ¿sabes cuánto tiempo? es decir aguanta el vestido rayado porque no hay para dónde cumple los reglamentos de la cárcel porque está ahí pero él anhela el día en que tiene a la punta ese vestido rayado ¿cuándo iremos a tirar este cacaste? y dice que nosotros somos prisioneros de este cuerpo y así como el prisionero anhela la libertad el alma jime dentro de nosotros ¿a qué hora se van estos ojos limitados? estos oídos limitados este cuerpo que nos detiene queremos volar y no nos levantamos ni un centímetro aparte de los tacones a todos los que escuchan este mensaje no le agreguen no le quiten así es pero dicen en el final del 17 ahora vengan y tomen del agua la vida gratuitamente si tienen sed por eso es triste hermano obligar a la gente que oiga la doctrina y que entienda la doctrina como los muchachitos que hay que obligarlos dicen pues no como decía como que el reventado hace el tátara si supiera que es el que se está reventando así somos nosotros ah pues pues no te sirve un señor ah pues bueno si supiéramos que el honor que nos hacen con participar es de aprovecharlo le pediríamos nosotros que nos diera el privilegio si los ángeles hermanos desearían hacer lo que nosotros estamos haciendo nos mandan a agarrar la tierra y bajan con gusto y eso que es un ministerio menor nos mandan a ejecutar juicios nosotros estamos en mejores condiciones ellos somos servidores de nosotros a todo lo que escuche este mensaje ni le añade ni le quite porque lo quito del libro de la vida vengo luego el señor derrame el señor Jesús derrame su gracia sobre todo nosotros bueno estamos a cinco minutos de las once para que pregunte todo lo que quiera el reino yo cierro el reino eterno es expansivo hasta que cubra todos los universos porque en todos los universos o en muchos universos hay enemigos que vencer entonces la 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 evolución creativa de Dios es expandirse por eso es cierto el big bang sea en todo Dios es una meta entonces note usted que la meta no es solo salvarse de la tierra del infierno la meta es volver a tener una comunión con Dios perenne eterna a todo pulmón a todo a todo todo y para que vea usted hermano que la comunión es más grande que la bendición no hemos puesto al revés creemos que solo cuando Dios bendice estamos en comunión y resulta que muchos se equivocan la plana y creen que cuando están prósperos